Muy bien, y esta es la casa, en realidad es la cuadra, ahora vamos a ver la casa, la primera que está acá de la infancia de Messi. Ahí, ahí vivía Lionel Messi, donde todavía no era el crack obviamente que hoy es. Así que mirá, ahí está, esa era la habitación de Jorge, ahí estaba ahí dormían los padres. Y después él tenía abajo, estaba la cocina que daba al contrafrente, tenía dos baños, un baño abajo y uno arriba, pero el de arriba no andaba bien, porque perdía agua el inodoro.